Un sismo de 6,2 grados de magnitud se registró cerca de la ciudad de Arequipa en Perú. El movimiento telúrico, que se sintió en otros países vecinos, provocó derrumbes, interrumpió la circulación en carreteras y dejó varias viviendas destruidas. Las autoridades informaron que hasta ahora no se reportan víctimas mortales.